Este año, luego de haber asumido, en el transcurso de los carriles normales de las presentaciones de exención de ganancias, la AFIP pide un requerimiento en donde teníamos que modificar un artículo que tenía una vigencia, ya había perdido vigencia, porque era data del año 45, el estatuto, y bueno, hasta el punto que el texto que teníamos que incorporar y reformarlo, ya nos lo habían dado, pero para ello había que hacer una asamblea extraordinaria. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, porque ya que está, nos vimos las caras de nuevo, con los protocolos como vos estuviste viendo, y aprovechamos a contar cómo vamos desandando el camino en estos cuatro meses de jóvenes de gestión que voy teniendo, junto con Meli, con todo el equipo, que en realidad es un equipo de trabajo, yo creo que hago por la cara. Bien, unos cuatro meses, que es poco tiempo, pero se traducen ya en mucho trabajo, digo, cuando hablábamos al comienzo de tu gestión, bueno, hay mucho hecho, no sabemos por dónde vamos a rumbear, siempre hay más obras y más iniciativas y más proyectos. Sí, de hecho, estamos pendientes de que, bueno, si vayan habilitando más las reuniones, nosotros tenemos que habilitar, o mejor dicho, inaugurar. Los asadores. Los asadores, que le estamos dando las últimas terminaciones, ¿no es cierto?, para que realmente estén cómodos, para poder disfrutarlos acá en el salón y que la gente que venga a dar un servicio se sienta cómoda. Bien, ¿ya están para inaugurar? Sí, mirá, estábamos en los últimos estallos de pintura y, bueno, vamos a probar a ver cómo funciona el tiraje, que va a ser un motivo, realmente estamos muy ahí expectantes a ver qué sucede. Bien. ¿Y sañada la institución, Roberto, se aprovechó para contarle a la gente también de la cuestión económica o esta asamblea no rumbeaba para ese lugar? No, no, para nada. Era pura y exclusivamente para este artículo. Este artículo. Que necesitábamos hacerlo sí o sí, lo podíamos haber hecho virtual, pero requería, era mucho más engordoso, era más práctico esperar, por esto hace tres meses que ya lo teníamos planeado, era más fácil esperar a que nos permitan hacerlo en forma presencial, con los protocolos, como se hizo y de esta forma darle para adelante.